Blue Moon Hola amigos, hoy les tenemos una deliciosa receta, arroz de coliflor. Esta es una excelente alternativa para las personas amantes de las dietas bajas en caloría y para los Keto Lovers. Para nuestra receta vamos a utilizar una coliflor, aceite de oliva, ajo, pimienta y sal. Lo primero que tengo que hacer es quitarle las partes verdes a la coliflor. Lo primero que tengo que hacer es quitarle las partes verdes a la coliflor. Ya tenemos listo acá nuestra coliflor, ahora nos toca pasarlo a cocinar. Empezamos nuestra preparación calentando bien el aceite al que luego le voy a agregar el ajo y finalmente la coliflor para seguir su cocción. Música Y nuestro arroz de coliflor está listo para servir. Bon apetit. Música 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 Música